Y en otras noticias, aunque el Consejo Nacional Electoral investiga la financiación de la campaña de Juan Manuel Santos en el año 2014, el Presidente de la República sugiere levantar la prescripción para que la campaña del año 2010 también sea objeto de indagación. Contexto Nacional en Oriente Noticias. Luego de las declaraciones que entregó Roberto Prieto, entonces gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el año 2010, donde aseguró que más de 2 millones de afiches con la publicidad Santos Presidente fueron pagados con dinero de la firma brasileña Odebrecht por un valor total de 400 mil dólares, el hoy Presidente de la República manifestó su interés que los entes de control investiguen a fondo dicha campaña. Quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca, nunca ha debido suceder. No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña. De esta manera el Presidente Juan Manuel Santos admitió responder los interrogantes sobre el escándalo de Odebrecht y le pidió al Ministro del Interior Juan Fernando Cristo preguntarle al Presidente del Consejo Nacional Electoral acerca de la prescripción de los términos para investigar su campaña presidencial del año 2010, donde manifestó estar dispuesto a renunciar a la caducidad para que el Tribunal Electoral indague las posibles irregularidades que pudieron registrarse hace siete años. La sala debe considerar también otra interpretación sobre el tema y es que los tres años deben correr a partir del momento en que la autoridad electoral tiene conocimiento de las eventuales irregularidades en que se incurrió en una campaña electoral. Es importante resaltar que el director de la DIAN, Santiago Rojas, quien fue el gerente de la primera campaña presidencial de Juan Manuel Santos, presentó su carta de renuncia luego de conocerse este escándalo, renuncia que aún no ha sido aceptada por el primer mandatario de los colombianos.